... ...nos puede enseñar Harry Potter cómo funciona la política española... ...esta tía está loca, te lo digo yo... ...o entender a través de Juego de Tronos... ...las consecuencias de las elecciones andaluzas... ...todas las obras culturales, como puede ser las películas y series... ...están influidas por las ideas de su tiempo... ...oye mira, esto que estás viendo también tiene su parte de política... ...pero oye, que no tienes que leerte un manual... ...que no entienda". Esa ha sido la fórmula elegida por estos jóvenes andaluces... ...utilizar conocidas películas y series... ...como La Guerra de las Galaxias, Breaking Bad y otras muchas... ...para divulgar a través de medios de comunicación y redes sociales... ...ese concepto a veces tan lejano para el ciudadano de a pie... ...como es la política. Una ciudadanía crítica y participativa... ...en la que puede impulsar mejoras democráticas, mejoras colectivas. Ellos son cámara cívica, ninguno de sus miembros supera los 25 años... ...consultores políticos que quieren cambiar su entorno... ...tienen claro que el conocimiento es la vía para concienciar al ciudadano... ...de su enorme poder, algo que Tolkien también muestra en El Señor de los Anillos. Hasta el ser más insignificante, como en este caso pueden ser los hobbits... ...pueden cambiar el destino del mundo. Porque al fin y al cabo un anillo bien puede ser... ...pero nunca podrá, con la fuerza de todo un pueblo, para labrar su camino. ...te ha sido encomendada. Si tú no encuentras la salvación, nadie lo hará.